Y mis queridos especialistas Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Ay, tanto que he luchado por conservar tu cariño negra Y lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Salvo Los hijos están en chile Y con mucho cariño para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canta Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que soy buena y da tierna compañía Que tenga detalles Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Con padre, su hermano, el monro me grande Dios del oriental es grande Música 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 ¡Suscríbete!